Hola chicos, muy buenas. Como habéis visto en el mismo título del video, hoy vamos a hablar sobre reflectores. En el pasado también hemos hablado sobre los reflectores y os he mostrado los típicos, los normales, que son un círculo que se puede doblar, lo metes en su funda y no ocupan mucho sitio. Y tienen tres tipos de reflectores en uno. Uno que es dorado, otro plateado y otro blanco. Bien, muchos me han preguntado ¿Cómo puedo hacerme un reflector sin comprarme alguno de ese tipo? O sea, hacerme mi propio reflector barato y que me sirva. Y bueno, viendo yo últimamente algunos videos de profesionales que se dedican específicamente a la fotografía de retratos, he podido encontrar una manera no simplemente más barata, sino más efectiva de reflejar la luz, específicamente en el caso de retratos o cualquier otro tipo de fotografía que requiere una iluminación un poquito más equilibrada del sujeto. Entonces, como también he mencionado en el video en el que hablé de colores y balance de blancos, bueno, de colores, cuando hablé, os dije que el color que contiene todos los colores dentro de él mismo es el blanco. Por lo cual, el mejor reflector es cualquier cosa que sea blanca, pero que no sea reflejante, lo que es un poco contradictorio. Si hay un reflector que no sea reflejante, quiero decir que no sea brillante, que no brille. He probado los reflectores normales, los que he mostrado yo en los videos anteriores, pero ahora he probado hacerme un reflector diferente. Aquí lo tenéis, ahora mismo os lo voy a mostrar. La idea es que es muy barato. Bueno, vamos a ver primero cómo funciona. Es una placa de, no me acuerdo cómo se llamaba este material, pero es súper ligero y muy barato. O sea, este cacho que veis aquí, no sé si lo podéis ver entero, esto es la mitad de lo que me he comprado y lo he cortado en dos. Entonces, este es solo una mitad y todo en total me ha costado dos euros y pico. Es muy finito, es de 10 milímetros, o sea, un centímetro de grosor, por lo cual se dobla muy fácilmente y se puede romper. Pero quería comprarme algo de este tipo para poder meterlo en el coche y llevarlo a cualquier sitio. Bueno, para reflejar la luz, lo mejor que lo que tenemos que buscar es algo grande y blanco y que no sea brillante. Esto es una opción muy buena y muy barata. Sí, es una opción buena para sustituir los reflectores tradicionales con algo barato, pero por otro lado, estoy llegando a la conclusión de que es aún mejor que ellos. Vamos a ver. Ahora mismo veis el reflector, pero veis también mi cara cómo está de oscura en este lado porque tengo la luz de este lado. Entonces, fijaros la diferencia. Ya se nota mucha diferencia, ¿verdad? Si lo pongo aquí, como que ilumina directamente. ¿Lo veis? Entonces, y esto es una luz de dos bombillas solo que tengo ahí, nada más. Imaginaros si esta es... No hace falta luz directa del sol, sino simplemente, aunque estés en sombra, me refiero al modelo, si el modelo está o el sujeto en sombra, esto aumenta muchísimo la iluminación. Y claro, en este caso, bueno, casi lo puedo esconder, lo giro y ya cambia muchísimo la iluminación. ¿Lo veis? Incluso en el fondo que está detrás mío, ahí hay una sombra. Fijaros el efecto que tiene. ¿Os dais cuenta? Bueno, y esto es un material que, ya lo siento, pero no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Pero no es brillante, no brilla. Por lo cual, no forma estos efectos raros sobre la piel, sobre la cara, que forman los reflectores normales. Entonces, ahora mismo estamos en invierno y me gustaría mucho probarlos en una sesión y mostrarlos el resultado o grabar la misma sesión en vídeo y mostraros cómo sale todo. Pero ahora mismo, hasta ahora no he tenido ni una desde que me he comprado estos. Pero en la próxima sesión que tenga, obligatoriamente, los voy a usar y os voy a mostrar el efecto que tienen. Pero, incluso en este caso, que no tenemos una luz apropiada, que no tenemos nada bien hecho y bien montado, pues podéis ver la diferencia. La diferencia en la iluminación es tremenda. Imaginaros usar dos de estos, poniéndolos, por ejemplo, a los dos lados de la cara. O sea, podéis decir, sí, pero es que se ve en la foto. Bueno, si eres un poco más inteligente, vas a usar el zoom o el objetivo de tal manera que no entren. De todas formas, si esto yo no lo hubiera cortado por la mitad, sería un reflector el doble de grande. O sea, que tú lo puedes posicionar a un metro o dos metros de la persona, del sujeto, y vas a iluminar muy bien. Eso es lo que os quería compartir en este video porque muchos piensan que tiene que ser algo muy específico, algo muy especial. Cualquier objeto de este tipo, con que sea grande, es suficiente. Si no es de color blanco, lo podéis pintar con pintura. Lo único que no sea pintura brillante, que sea un poco más de tipo mate, pero se puede hacer. Yo personalmente no recomiendo que os compréis algo tan finito como este. Por lo menos, el doble sería, el doble de grueso sería lo mejor. Y de esta manera, pues, podríais aprovecharlo para, bueno, simplemente no tendréis que ir con tanto cuidado como yo porque se puede romper en cualquier momento. Y sí, eso es. Muchos lo han, han intentado hacerse unos reflectores de otras maneras intentando simular el reflector plateado o el dorado. Pero es que no hace falta porque yo lo he probado y no me gusta el brillo que hacen sobre la cara, que dan sobre la cara esos reflectores. Sin embargo, este tipo de reflectores me da unos colores y una iluminación muy uniforme y muy correcta. Entonces, os animo a los que os dedicáis a sesiones o los que queréis simplemente hacer algún experimento de retratos. Se puede usar incluso en una casa, en un estudio, pero la mejor manera de usarlos es con luz natural. Lo que no obligatoriamente significa que tenéis que estar afuera en un día soleado, sino que también podéis estar en un sitio cerrado, pero con ventanas por donde entre por lo menos un poquito de luz y aunque esté difuminada, aunque sea sombra, no pasa nada porque esto coge toda la luz que hay en esta superficie y la envía a la redirecciona a la cara o a lo que queréis iluminar. Entonces, pues, eso es lo que quería comentaros. Es algo que he descubierto. Se pueden hacer de formas mejores. Por ejemplo, si tenéis un estudio y no queréis sacarlo de ahí o si simplemente no os hace falta, pues lo que podéis hacer es una placa más grande de otro material que no sea tan frágil, mucho más grande, mucho más alta y mucho más ancha y si tenéis un poquito de luz ambiental, pero siempre cuando sea luz natural. También, como podéis ver, pues, sale bastante bien con la luz que tengo aquí. Pero si queréis una imagen de calidad con unos colores reales y una iluminación buena, pues os recomiendo usar luz natural. Eso ha sido para hoy. Es un vídeo cortito, pero creo que os he explicado algo que muchos me han preguntado hasta ahora y espero que esto ha sido una buena idea para vosotros y ya sabéis, en cualquier almacén o tienda de bricolaje, casi seguro que tienen de estas placas, se usan para aislamiento de sonido, de aislamiento térmico o cualquier cosa y es muy barato. Ya os digo, el doble de esto, lo que os estoy mostrando, me ha costado dos euros y pico. ¡Gracias! 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 Gracias!